A los 20 yo recién empezaba, estudiaba ciencia política y mezclaba la república con la economía y también con el fútbol. Probablemente, así como casi inconscientemente, me parecía que lo mío era tener que hablar. Para pechar en el mundo tenía que hablar. Quería ser un buen ingeniero agrónomo, después quería ser un buen agricultor y a medida que fue pasando el tiempo fui queriendo hacer cosas diversas. Es como que un camino que se hace al andar. Por eso yo creo que el futuro no hay que predecirlo, el futuro es una construcción, es una construcción permanente, constante. El teléfono celular, internet, la revolución de las comunicaciones, las redes sociales, creo que es un cambio que a veces cuando uno se pone a pensar desde lo brusco que fue, pasó muy poco tiempo, pasaron 20 años nada más. Para el país me gustaría que haya más competencia. Cuando vos tenés competencia, estás como más obligado, tenés como más incentivos a hacer las cosas mejor. Se puede cambiar la realidad, pero que es un trabajo que excede a las personas individualmente. Yo creo que uno puede cambiar en tanto es parte de un colectivo. Podemos diferir, o sea, vos podés pensar un país a 10 años diferente del mío, pero vamos a coincidir en el ejercicio de pensar. Pensar país son ustedes, pensar país somos todos. Te invitamos a participar el miércoles 14 de agosto, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Recoleta. Y seamos ideas, inspiremos futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!